Sonó el pitazo que enciende la pasión, hay fútbol, fútbol femenino a través de las pantallas de Tigo Sports. Ocampos, Larrea, alta contra Liza, Cristiano se va del partido. Y no se percata aparentemente Fanny Martínez de esa situación y allí van a reclamar las jugadoras de Cerro Porteño y ahora sí. Lo tenía anotado Martínez una vez que lo leyó, fue a mostrarle la tarjeta roja. La perdió Cerro Porteño, va Martínez, escapa, sigue, va Ramonitas, un golazo, Martínez. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad Limpeño, jugada individual, limpió a todas en el camino y definió por abajo ante la salida de Salas. ¡Qué golazo! El tiempo se ha ido, el tiempo no regresa, lo ganó Libertad Limpeño. Libertad Limpeño, 1-0, Cerro Porteño, 0. ¡Gol!